Actividades para el disfrute de la familia, una muestra de ello es el éxito que se vivió en el primer expo evento San Gil Plaza, una vitrina que mostró los mejores exponentes de los eventos sociales de la localidad. Fue un éxito total, agradecimientos a todas las empresas que se vincularon y participaron aduamente en esta primera feria comercial, personas desde la ciudad de Bogotá, de Bucaramanga, del Socorro, Pidecuesta, Barichara y de aquí de San Gil, estuvieron más de 90 empresas vinculadas durante los tres días del evento. Después del expo eventos continúan las actividades en el centro comercial, la próxima es este fin de semana con la vinculación al Chapala Reis, pues algunas de las actividades de este evento ciclístico se realizarán en el San Gil Plaza. Aquí en el centro comercial va a ser la entrega de kits el día 17 de agosto y el 18 y 19 son las carreras que van a hacer de acá la salida oficial desde las 7 de la mañana, entonces recordarles que pueden venir con toda su familia, vamos a tener bastantes descuentos, bastantes cositas para que todas las personas vengan y conozcan y se lleven un rato agradable del deporte. Seguidamente se realizará el bingo de Fenalco Sur de Santander, la invitación es para los afiliados y no afiliados. Fenalco Sur de Santander está organizando el bingo de Fenalco, ya en varios años anteriores se ha llevado a cabo acá en el centro comercial y ese año no la excepción, con un premio mayor muy bueno que es un millón de pesos en efectivo y muchos premios más para que los afiliados y los no afiliados puedan comprar su bingo y jugarlo. Entonces la invitación es para el 31 de agosto. Y la invitación desde ya es para los más pequeños de la casa, pues se acerca la realización de uno de los eventos insignia del centro comercial. Se trata de Talento San Gil Plaza, donde los niños podrán demostrar sus capacidades artísticas. En próximos días se estarán haciendo los anuncios de la convocatoria. Este evento será transmitido por Cablemío Tele San Gil como es habitual. Vamos a llevar a cabo el concurso de Talento San Gil Plaza para niños, enfocado para la categoría Los Pequeñitos. Ya se les dará a conocer más adelante la fecha de inscripciones y la fecha del concurso. Para todos los niños que se quieren vincular a este magnífico concurso, para que se preparen y estén atentos a la programación, a las fechas de inscripción, porque vendrán muchos premios especiales para todos ustedes.